Cito Romero, que siempre nos trae toda la info de nuestra universidad. ¿Cómo va, Juan? ¿Cómo están, Ayandrés? Un saludo para ustedes, para el equipo, para la audiencia. Hoy nos toca estar en el estudio. Muy bien. Hemos zafado de lo que es el caminar por el fresquito, así que bueno, y nos toca estar bajo techo. Muy bien, bueno, perfecto. Me alegro entonces. Siempre es un placer recibirlo en nuestros estudios, más allá de que recorre nuestra universidad todas las mañanas durante toda la semana. ¿Qué nos trae para hoy? Bien, nos vamos a adentrar en el contexto de que tras 27 años se realiza el concurso de ascenso no docente y se va a evaluar a 22 postulantes. Esto ya lo veníamos hablando cuando se firmó la paritaria, que estuvimos presentes en lo que fue el rectorado, ya veníamos cubriendo toda esta interesante actividad e histórica también, porque decimos 27 años que no se realizaba, es un buen periodo de tiempo. Por ende, nos encontramos ahora con el secretario de Asuntos no Docentes de UNLAR, quien es Nicolás Brizuela, a quien le damos la bienvenida a nuestro Multimedio. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, chicos. ¿Cómo están? Bueno, un gusto estar acá con ustedes y un saludo enorme a su querida audiencia. Un placer, un placer recibirlo. Siempre es bienvenido en nuestro medio, en nuestro Multimedio. Como decía mi compañero Juan, bueno, en este caso con una noticia muy importante, tras 27 años, ¿no? Que es un montón. Exactamente. Son muchos años. Son muchos años de una constante lucha, ¿no? Porque en realidad esto ya viene desde muchos años atrás de una lucha del sindicato en forma conjunta con la Secretaría de Asuntos no Docentes, después de la toma, con la compañera Ruth Díaz Bazán, a cargo de la Secretaría. Se ha realizado, digamos, toda una lucha para lograr la jerarquización de la planta no docente, tan ansiada jerarquización de la planta no docente, y en lo cual, digamos, si bien nosotros a partir del 21 de diciembre del 21, podemos lograr distintas acciones para poder llegar a lo que es el concurso no docente. Por ejemplo, iniciamos con un proceso de relevamiento, después con un plan de ordenamiento institucional, en lo cual llega a lo que es para lograr la proyección equilibrada de la planta no docente. Pero nosotros, si bien tenemos lo que es una pirámide, digamos, de distintas jerarquías no docente, en lo cual nosotros hoy en día tenemos una planta aplanada. Bien. Y que jerarquizar eso se deriva a una posibilidad de acuerdo al convenio colectivo, que es mediante concurso. Perdón, cuando se refiere a una planta aplanada, cuando hablamos de pirámides previamente, quiere decir que no hay mucha jerarquización. Está en la mayoría dentro de las mismas categorías. Exactamente. Estamos hablando de que tenemos muchas categorías entre lo que es las más bajas, digamos, entre 6 y 7, tenemos, y la mayoría son 7. Bien. La mayoría son 7, que es la categoría más baja, digamos, con la que se ingresa. Exactamente, la inicial, digamos. Bien. El secretario, no, justamente cuando usted arrancaba con la entrevista, decía la lucha, ¿no?, después de tantos años para que llegue. ¿Qué pasó, digamos, a ver, en qué no se trabajó para conseguirlo antes? ¿O cuáles fueron las trabas o los frenos que se pusieron o que se encontraron por el camino para llegar a esto? En un principio, digamos, lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que desde ese momento nosotros teníamos una lucha constante con el rector anterior, digamos, con el doctor Tello, en donde él, digamos, en cierta forma no realizaba los concursos. Y el último fue en el 97, que realizó, y luego de la aplicabilidad del convenio colectivo nuestro en el 2006, donde establece que la planta no docente debe jerarquizar mediante concurso, y los lugares se deben ganarse mediante un concurso, tanto abierto como cerrado, pero al mismo tiempo tiene que ser a través de un concurso. Después del 2006 no se llamó a concurso, pese a los pedidos constantes por parte del sindicato Atur, digamos, pedidos constantes desde la secretaría, y al mismo tiempo era una imposibilidad, digamos, porque no quería llamarlo. Después de la toma se ha tratado en forma conjunta, digamos, de hacer los pedidos, pero también había una cuestión de ordenamiento universitario, atento que produjo una cuestión muy particular, ¿no?, la toma, porque se debía organizar toda la institución, y al mismo tiempo tratar de que nosotros jerarquizar. Y al mismo tiempo, atrás del pedido y atrás de lograr realizar paritarias, no se pudo lograr, porque también es una realidad que los concursos, si bien son establecidos por el convenio colectivo, pero se deben conformar por tanto los procedimientos y el jurado se debe establecer por paritaria particular. Y la paritaria particular se firma con el sindicato signatario de la federación, de la FATUM, que eso establece nuestro convenio colectivo y que hoy es el sindicato Atur único signatario de la federación. Bien, coméntenos, ya hablando puntualmente de lo que fue el concurso, ¿cómo fue la modalidad?, ¿cómo se tomó?, ¿cómo fue la forma en la que se pudo tomar este concurso y estas exámenes y entrevistas? Bueno, digamos, todo esto habría que llevarlo también a retrotraerlo un poco lo que es desde cuándo empezamos nosotros. En una paritaria firmada el 8 de septiembre del 2022, y aprobada por Resolución Rectoral 213, se ha establecido, digamos, la convocatoria del concurso. Y después de ahí, la aplicabilidad y el inicio del proceso se estableció mediante la paritaria firmada el 25 de julio, en donde se designa el jurado y se da inicio en particular a los cuatro concursos, ¿no?, tanto en la sede Chamical como en la sede Aymogaste y los dos de Capital. Si bien este concurso, digamos, fue dado el inicio, se produjo las publicaciones, se produjo las inscripciones, se produjo la notificación del jurado, los veedores gremiales, digamos, se trató de cumplir y se cumplió, gracias a Dios, con todo lo que establece el convenio colectivo. Y en base a lo que vos me preguntás, es que cómo se desarrolló el concurso en sí, digamos, desde ayer, perdón, nosotros empezamos desde el día lunes, con las primeras reuniones con el jurado, a ver, no la secretaría con el jurado, sino el jurado entre ellos, porque ellos desde ahí determinaron cuál sería la modalidad del examen, cómo sería, si sería oral o escrito, y todas esas cuestiones que fueron determinando el jurado el día lunes, para tomarlo el día martes 24, en donde se procedió a realizar. Y gracias a Dios se realizó con total normalidad, digamos, todo el proceso, tanto el examen escrito como las entrevistas, y hoy, en estos momentos, nos encontramos en el periodo de evaluación concreta, digamos, porque ya están corrigiendo los exámenes, ya están tabulando la puntuación, como para realizar el acta final. Bien, ¿cuáles fueron los requisitos para presentarse a este concurso? ¿Por qué hubo 22 que llegan a esta instancia? Si bien, digamos, era un concurso abierto, digamos, sellado, y general, que es importante eso, porque si bien es sellado, sellado es solamente para la Universidad Nacional de La Rioja, y general es para toda la universidad. Claro. ¿Qué significa? Que se podía presentar cualquier persona desde la sede, de una sede para otra, desde un lugar de Secretaría de Administración Financiera para la académica, no había restricciones de ese tipo. El único requisito que tenían era, digamos, ser planta permanente. Bien. Era el único requisito general para establecer. Si bien, digamos, vos me decís, ¿por qué 22, por qué 4 cargos en uno, por qué 3 en otro, y por qué 12 en otro? Hasta el día de hoy nosotros, después que cerraron las inscripciones y después como se vino desarrollando todo el proceso, nos vienen y nos dicen, no me animé a presentarme. Claro. No, digamos, pero también lo involucro en el tema es que esto es algo histórico, algo nuevo, algo... Claro, es totalmente nuevo, claro. Tanto nuevo como para el postulante, como nuevo también para el jurado en sí. El jurado también estuvo muy nervioso. ¿Cómo está conformado el jurado? El jurado, no le quiero hallar, pero tengo los nombres acá establecidos. El jurado está conformado por 3 titulares y 3 suplentes. Bien. Tanto el jurado, digamos, tenemos un titular, perdón, un presidente, que sería dentro de los 3 titulares, que ha sido designado por paritaria, que sería el externo, que nosotros le llamamos externo, ¿por qué? Porque viene de otra universidad a ser parte del jurado titular. Bien. Estaríamos, digamos, por ejemplo, en el control del registro docente, el jurado titular sería Luna Claudia Alejandra, que viene de la UNSA, de la Universidad Nacional de Salta, Olmedo Betina, que es de la UNLAR, Funes Pablo, que es de la UNLAR, de ahí tenemos los suplentes, que son Aguirre Silvana, Silvia Fierro y Herrera Rosa, que son los suplentes, pero también son de la UNLAR. De la UNLAR. Bien, perfecto. Después tenemos el soporte de mantenimiento y sistemas académicos, lo cual tenemos a Lencina Pablo Alberto, que es de la UNCA, que es de la Universidad Nacional de Catamarca, de la Vega Daniel, que es de la UNLAR, Pereira Gabriel, que es de la UNLAR, Yeinoso Carlos, que es de la UNLAR, Vargas Ramón Humberto, y Maslick Marcelo, que es de la UNLAR, son los suplentes. Después tenemos también en el gestión y control del registro de alumnos, que tenemos a Brizuela Walter, que es de la UNCA, que es de la Universidad Nacional de Catamarca. Tenemos Marco Laura, Cejas Emilio, Muñoz José, Nieto Romero Valeria, Torres Brizuela Damiana, que serían entre titular y suplente, desde locales, digamos, desde la UNLAR. Y la supervisión de mantenimiento y servicios generales está Domínguez Miriam, que es de la UNSA, de la Universidad Nacional de Salta, Vallejo José, Romero Jorge, Pasos Pedro, Godoy, Fernando, y Díaz Moreno Nicolás, que son tanto titulares como suplentes de la UNLAR. Bien, bueno, así está conformado el jurado, y como para cerrar la consulta de mi compañero, usted decía que los no docentes estaban con eso de no me animé a presentarme, pero también es algo nuevo para el jurado en general, ¿no? Exactamente. Digamos, a ver, lo que sí más, digamos, esos son comentarios que nosotros recibimos, de que no me animé a presentarme, pero también hay una realidad. Digamos, luego de tantos años, y que, conversando con el jurado, y me decía, nosotros también empezamos con todo esto, y en algún momento debe dar el pie inicial. Claro. Y en su momento, en el inicio, siempre pasa lo mismo. Que hay gente que ve cómo se desarrolla y pregunta para poder presentarse en el próximo. Claro. Y si Dios quiere, tendremos próximos también. Bien, bien, sí. La incertidumbre misma, a lo mejor, no había incentivado tanto. Igual es importante. No sé exactamente, tengo una gran duda, ¿qué es lo que se toma en estos exámenes que se están rindiendo en este momento? A rasgos generales, obviamente. No, no, obviamente. Y a lo mejor también sirve justamente para ese no docente que no se presentó, sepa más o menos en qué tiene que ser preparado. Exactamente. Digamos, ¿qué en particular se toma? está establecido, digamos, en el manual de misiones y funciones. Nosotros llamamos el cargo y llamamos la categoría que está establecida en el manual de misiones y funciones y ahí está establecido lo que son las misiones y las funciones de cada uno. En base a eso, es el contenido en general. Bien. Pero sí, obviamente, digamos, si vamos a decir qué preguntó el jurado, qué es lo que hace, obviamente eso no lo sabe. Hoy te digo no lo sé. Es como que le pregunté qué me va a preguntar el profe para rendir el derecho penal. Exactamente, pero no lo sé porque el jurado lo evaluó, lo armó al examen el día anterior y solamente lo sabían ellos. Claro. Bien, pero previo a este examen que fue armado, obviamente, por los jurados, hubo como... Hay un temario, obviamente. Claro, digamos, un aporte, un... No sé. Nosotros también, dentro de la normativa, nos obliga a publicar el temario. Por ejemplo, tiene que saber en rasgos general el estatuto, tiene que saber la ley de educación superior, la denominación del término de no docente, el manual de misiones y funciones, el reglamento de concurso, el manual de procedimiento. ¿Y se brinda material de estudio al respecto? Se le ha subido todo en la página, cada uno de los materiales establecidos de lo que tienen que estudiar. Bien. Bien, y ya para ir finalizando, usted hablaba de lo que son los cargos y las categorías y me gustaría que puntualicemos cuáles son los cargos que se están poniendo en juego y cuáles son las categorías de los mismos también. Bien. Bueno, los cargos son, digamos, el área donde depende, por ejemplo, la Secretaría de Asuntos Académicos, el control del registro, el cargo es control del registro docente, tiene una categoría 4, marcada por el convenio colectivo 366, de agrupamiento administrativo, tramo intermedio y en el horario sería de matutín. Después, también dentro de la misma Secretaría de Asuntos Académicos, tenemos el soporte y mantenimiento de sistemas académicos con una categoría 4, agrupamiento administrativo, tramo intermedio, también en el horario matutino. Después, también tenemos en la sede regional chamical, es el área o la jurisdicción donde depende, tenemos la supervisión de mantenimiento y servicios generales, es una categoría 5, del agrupamiento mantenimiento y producción de servicios y servicios generales, tramo intermedio, también en el horario matutino. Y después tenemos en la sede regional AIMOGASTA, en gestión y control de alumnos, tenemos una categoría 5, agrupamiento administrativo, tramo intermedio, cuando hablo de tramo intermedio hablo porque nosotros, de acuerdo a la categoría que se está estableciendo, se dice que es tramo intermedio, tramo mayor o tramo menor. Bien. El tramo mayor, obviamente, estamos hablando de la categoría 1, 2 y 3, tramo intermedio es 4 y 5 y tramo inferior es 6 y 7. Bien. Perfecto. Bueno. Perfecto, le agradecemos que nos haya visitado, como lo hemos dicho muchas veces, una noticia muy importante e histórica tras 27 años que se puede realizar este concurso no docente, es muy importante para toda la comunidad universitaria. Le agradecemos que haya venido, bueno, deseamos que, como usted lo decía, se puedan realizar muchos más concursos también. Muchas, muchas gracias a ustedes, pero también, digamos, quería, digamos, más que todo enfatizar, ¿no?, de que este proceso fue trabajado y elaborado y pensado, digamos, con toda transparencia, se ha desarrollado con toda transparencia y toda, digamos, se ha buscado de que cada participante, digamos, tenga la tranquilidad de que esto es el que se presenta y está mejor formado y mejor capacitado o de que es el mejor gana. Eso es importantísimo para nosotros porque queremos garantizar de que esto si bien es una prueba piloto para nosotros, para poder realizar los próximos, queremos que quede claro que esto fue desarrollado con la transparencia que establece el convenio colectivo. Perfecto. Secretario, muy amable. En el marco del convenio colectivo. Sí. Muy amable. Muchas gracias. Cuando quiera, nos visita por nuestro último. Muchísimas gracias a usted. Bueno, estuvimos hablando y estuvimos con la visita del secretario de Asuntos no Docentes de la UNLAR con Nicolás Brizuela y nos comentaba un poquito sobre la realización y el desarrollo de este concurso de ascenso no docente en nuestra Universidad Nacional de Rioja, algo muy importante para nuestra Casa de Altos Estudios. ¿Quedó algo más por allí, Juancito? No, destacar como lo decía también el secretario el día que se firmó la paritaria que estuvimos presentes se podía notar lo que era, bueno, la alegría y el decir, bueno, por fin se pudo y cuando veíamos a todos los no docentes reunidos ahí en el rectorado así que, bueno, lo que lo pudimos ver ahí fue un lindo momento y bueno, como decir, bueno, ya está, ya podemos tener nuestro concurso. Así es. Bueno, para todos los interesados en volver a repasar esta entrevista ya se encuentra publicada en nuestro multimedia unlar.ar en nuestra página y también van a poder repasarla a través de nuestro canal de YouTube unlar.tv en un ratito nada más. Separamos, pero muy cortito porque, bueno, ya volvemos para la despedida. La audiencia se renueva así que te hablamos a vos oyente nuevo.